Pa' un lado y pa' el otro Que no falte nunca el mejor remedio de la humanidad Queremos comedia, queremos payasos que hagan disfrutar Que viva el humor, la actuación y la risa cura todo mal La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar La risa bonita, la risa buena 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 Ay que bonita, que bonita la risa La risa bonita, la risa buena A Maribor se lo voy a dedicar La risa bonita, la risa buena Ay que bonita, que bonita la risa La risa bonita, la risa buena A Gonzalito se lo voy a dedicar Esto es Geométricamente Correcto